Lo quieren un montón, ya se ha ganado el cariño de la gente de Mendoza Nosotros también Es nuestro mago Agustín Hola Hola chicos Hola Qué nervio, me vine vestido de civil hoy Ajá, ¿qué estás en modo mago hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy no nos vas a poner nerviosos Haciéndote el que te equivocaba Te juro que nos desesperamos, empezamos a transpirar todos Yo nunca pensé que se estaba haciendo el que se equivocaba Como que siempre le creí el chiste No, no, no Es muy buen actor Yo hoy a pedido de un gran amigo productor de este hermosísimo programa, Fernando Ay, que chupa media Vas a volver igual, chupa media con el productor Casi que no, eh Me pidió hacer magia con monedas porque me dice Che, yo te sigo en Instagram, te veo los trucos que haces con monedas Y no los haces nunca acá, así que si querés seguir viniendo al programa Hacé magia con monedas Hacé magia con monedas Te puso un ultimátum Corre Así que he traído acá el monedero de la nona Le mandamos a la nona Y vamos a jugar con cuatro monedas de medio dólar No sé si conocen las monedas de medio dólar No sé, no, guardalas porque valen mucho Claro, son especiales Te compré una casa con eso Son especiales porque hoy valen una cosa y mañana valen otra Claro Entonces vos podés ahorrar estas cuatro monedas Argentina, eso es lo más Y ahorrás un montón de guita Olvidate, te hace miedo Che, vamos a jugar con estas cuatro monedas Y también necesito, obviamente, cartas A Fer no le gusta esta parte Pero vamos a tener que usar las cartas No te ve, no te está viendo Cartas de póker Tréboles, corazones, picas y diamantes Ya las conocen Pero yo necesito cuatro cartas nada más De estas cuatro cartas Van a ser cuatro cartas que van a jugar con estas cuatro monedas Necesito las cuatro cartas más especiales Y de más valor que tiene la baraja francesa ¿Cuáles son? Me mataste Cric, cric, cric Ahí me ayudan, me ayudan por ahí atrás Los haces Los haces, claro Los haces son las cartas que mayor valor tienen Les voy a mostrar como en una baraja completamente mezclada Se pueden encontrar las cuatro Mirá, esto se hace así Se mezcla un poquito Se corta más o menos No importa por dónde Pero se corta más o menos por la mitad Si das vuelta una carta Probablemente sea una El paquete Que apareció Lo das vuelta y aparece el otro ¿Cómo? Este que te queda acá Esto es estadística Aparece el otro No Queda el último Que sería el de corazones Sí, sí Este es el más difícil Vuelve a mezclar, mirá Pará, pará, pará Pará, creo que lo tengo Cuatro de diamantes Cinco se está actuando, eh No, no, no Digo, cuatro de diamantes no Ahí está Son las cuatro cartas Que me van a ayudar a mí A hacer este juego Con monedas para Fer Especialmente para Fer Perfecto Se lo dedicamos Este juego Este juego Es el juego más rápido del mundo A ver Digo esto no para presumir Ni para hacerme el canchero Sino para que presten atención A ustedes les digo Que están ahí Quiero que presten atención acá Y a los que están en casa también Acá Ok Porque después no quiero que se lo pierdan Porque es tan rápido que por ahí dicen Che, ¿qué hizo? Ok Entonces ahora Si alguien se está haciendo un mate en la casa Ustedes quieren tomar algo Dejen todo Y quieren hacer algún comentario Decote Claro Sin sacar los ojos Saquen la mirada Quedó claro Así bien claro ¿Sí? Sí Ni pestañe Va Ah, me pone la música Me pone música Va, eh Ni pestañe Uno Dos No No, 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 no No Uf Va ¿En qué momento? Uf Que fue rápido Ahora paramos Estoy, pero Estoy observando Veo Veo la cara de Walter Que dice Che, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hace? Muy rápido Che, no, pará, pará Pero esas monedas se movieron solas No, 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 pará Lo voy a repetir No me gusta repetir los juegos Pero veo que Dice el productor que lo repetís O haces otro truco Claro, se quedaron como ¿Ah? Es nervio Por favor, presten atención a eso Sí, sí Vamos súper rápido, dale Voy a tratar de repetirlo Voy a tratar de repetirlo Pero en cámara lenta Dale Oh, señor Hola Hola, saludada a Adri Hola, Adri La cara de Juan ¿Qué cambia con el colón? A ver Presten atención En serio Presten atención Pero lo voy a hacer en cámara lenta Va, ¿eh? Ahí va Ahí va, ¿eh? Sí Sí No, no, no Tampoco Se fue toda la magia Sí, mirá la cara Pónchele la cara Es la cara La cara en cámara lenta No, pará Pero recién lo hiciste eso Cuatro monedas Sí El truco más rápido del mundo Ajá En cámara lenta Vamos Uno, dos, tres ¡No! Ahora sí Increíble Yo no entiendo nada Ahora sí Yo no entiendo nada Ya con esto me puedo ir Sí Gracias, chicos Pero esperá No, esperá Pero tenés que dejar las monedas Sí, se lo hiciste Tenés que dejar las monedas Dice el productor Bueno Ahora se las vende a Juanpi Tengo que hablar con Juanpi Pero ¿Alcanzamos a hacer un truco más? No Dice que no No Pucha Bueno, a ver ¿Saben qué? Muy rápido ¿Saben qué? Dale, dos minutos No, dos minutos No, dos minutos No, dos minutos ¿Dos minutos? Sí Sí Perla, ¿podés venir? Párate ahí, por favor Así está el truco Ay, mi sombrero No voy a parar Yo también No parece que estoy parado Pero estoy parado Ay, me entiendo tanto Perla Ay, espera Agustín Estaba esperando este momento Desde que empezaste a venir Y traje un sombrero Por si algún día me tocaba Estas son Ahí está, ahí viene el sombrero Ay, no te puedo creer Ponéselo a él, a él No, sí, soy yo Ponete ahí Sí Ahí, perfecto Mirá, Perla ¿Tenés las manos desocupadas? Ahí está Perla Tres monedas de dólar Estas son de dólar Son más grandes Sí Son sólidas Son bien sólidas Quiero que las revises ¿La toco? Sí, 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 por favor Sí Oh, increíble Perla Sí Te voy a mostrar un juego Que le hago a mi hijo Mi hijo tiene tres años Ajá A él le gusta mucho este juego Así que si a él le gusta ¿Por qué no puede gustar a vos? Yo tengo alma de niño de tres años Mirá Tres monedas ¿Sí? Yo a mi hijo le digo Que acá tiene un agujero Sí En el cual las monedas Pasan por mi antebrazo Por mi misil Mi deltoide Pectoral, pectoral Baja Y aparece una mano Ajá Mirá esto Ni pestanés Uno Dos Sería Sería una tontera ¿No? Porque viste cuando No lo piste Ay, sí No sabía si podía decirlo ¿Sabés por qué lo viste así? ¿Por qué? Porque no lo estás viendo Porque es un nene de tres años Ah, ok ¿Va? Sí Mira Tres monedas Sí Se ven ahí bien claros Perfecto Mirá esto, eh Ni pestanés Uno Dos ¿Qué? Impresionante Se me está en su freno Pará, pará, pará Porque finís Poré de acá Poré de acá Dame la mano derecha Dame la mano derecha Ahí Porque si las monedas viajan Sí Ahora vamos a tratar De que las monedas viajen A tu mano No a la mano No, por favor ¿No? Desde mi mano A la tu Sí Sí, va La cámara lo toma ahí ¿Qué hago? ¿Dos monedas? Sí Uno, mirá ¿Se ve ahí? ¿La cámara lo toma? Sí, claro Sí, perfecto Mirá Uno Dos Se me cae por la mano Poné ahí Poné ahí Vamos Vamos Poné ahí Poné ahí Sí, fin Yo no te puedo creer Y el último El último Ponete ahí Ponete ahí Ponete ahí Dame la mano Dame la mano Porque si ahora crees en la magia Sí Con más de un nene de dos años Creo Ahora lo que vamos a tratar de hacer Es que las monedas viajen Desde tu mano A la mía ¿Te imaginas eso? No Mirá Ponéla ahí Tapala Tapala con la tapa Agita Uno, dos Para Agita un poquito más Que suene Que suene Ahí está Para, para, para Yo acá tengo una No Para, para, para Abrí despacio Una Ay, falta la que te viene No Ahora sí Con este me voy Con este me voy Gracias Con este me voy La verdad que nos encanta tu labor Que suene Que suene